Cuando está por cumplirse el séptimo mes del régimen de excepción, diversas organizaciones de la sociedad civil aseguran que han documentado más de 4.000 denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos. Persisten los casos de personas torturadas, golpeadas, incluso previo a la detención y hemos también identificado en los seguimientos que hemos realizado también la muerte de personas adentro de los otros penitenciarios. Hemos dado algún seguimiento y estamos dando seguimiento a personas que sabemos que están adentro de los otros penitenciarios ya con una resolución favorable y no les dejan salir. Y eso definitivamente expone a que estas personas estén en condiciones inhumanas dentro de los centros penitenciarios. La situación de niñas y niñas que han quedado ya sea sin padres o sin madres en los hogares, creo que es algo súper significativo y preocupante a la vez por el hecho de qué pasa con esta niñez, qué está pasando con esta niñez, qué están haciendo las instituciones gubernamentales para tratar de atender y solucionar de alguna u otra forma las necesidades específicas y particulares que presenta esta población. Según datos, la mayoría de las víctimas registradas en denuncias son personas entre 18 y 30 años. Los hombres son los que más están siendo detenidos y quienes realizan las denuncias en su mayoría son mujeres. Ellas están quedando al cuidado de sus familias y asumiendo la carga económica porque las personas detenidas eran las proveedoras principales de los hogares. Por ese régimen, muchas personas estarían siendo procesadas sin la presunción de inocencia, aseguran. Han generado una situación de particular vulnerabilidad para la ciudadanía. Lo que nos preocupa es que no existan suficientes mecanismos para poder evitar que personas inocentes vayan a parar a los centros penales. Esa es nuestra preocupación. El régimen de excepción da una amplia discrecionalidad para las capturas y las reformas legales limitan bastante la labor judicial. Las organizaciones sostienen que las denuncias durante el régimen de excepción solo demuestran la urgencia por parte de la población de ser acompañados y apoyados en procesos arbitrarios. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.